Ale, ale, Alejandro Martínez Ella era una negra, una negra con la caché Que cuando baila la bomba, lo hace pero muy bien Ale, ale, Alejandro Martínez Ale, ale, Alejandro Martínez En agua bien adornada, mira que se le ve bien Pero cuando baila la bomba, lo hace en un solo pie Ale, ale, Alejandro Martínez Ale, ale, Alejandro Martínez Ale, ale, Alejandro Martínez Ale, ale, Alejandro Martínez Ella era una negra, una negra con la caché Que cuando baila la bomba, lo hace pero muy bien Ale, ale, Alejandro Martínez Ale, ale, Alejandro Martínez En agua bien adornada, mira que se le ve bien Pero cuando baila la bomba, lo hace con la caché Ale, ale, Alejandro Martínez Ale, ale, Alejandro Martínez Ale, 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 Alejandro Martínez Ale, 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 Alejandro Martínez Ella era una negra, una negra con la caché Que cuando baila la bomba, lo hace pero muy bien Ale, ale, Alejandra Martínez Ale, ale, Alejandra Martínez Suena guadilla y adornada, mira que se le ve bien Pero cuando baila la bomba, lo hace con el caché Ale, ale, Alejandra Martínez Ale, ale, Alejandra Martínez Que con su falda bien larga, que no se le ven los pies Ella la tira, la jala, pero lo hace muy bien Ale, ale, Alejandra Martínez 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 ¡Ale, ale! 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 Ella era una negra, una negra con un caché, que cuando baila la bomba lo hace para muy bien. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Ella era bien adornada, mira que se le ve bien, pero cuando baila bomba lo hace con un caché. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Que con su falda bien larga que no se le ven los pies, pero cuando baila bomba lo hace en un solo pie. ¡Ale, ale! 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 ¡Ale, ale ¡Ale, ale, Alejandra Martínez! 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 ¡Ale, Alejandra Martínez! ¡Ale, Alejandra Martínez!